You gotta pay your dues to me, pinche mamon You wanna throw that puto? Come and get them Get them, motherfucker And fuck you You want another placasso badass? Come and get it, motherfucker You got your father, I'ma cut your fucking oil up And fuck these other vatos, sensei You fuck with my familia, eh Porque miedo, ni respeto, menos cargo de concierto Agravaron los reparos y agotaron mi paciencia Conozco la trascienda como médico a suciente La presencia de mi rap será tu peor sensencia Pero avance a mis palabras cuando plasmo lo que vivo Yo no invento lo que canto, bien lo saben los testigos Yo me abrigo de la noche y me alimento de sus ruidos Yo consumo amaneceres entre líneas y sonidos Diez años en el hardcore que me han hecho intolerable A basuras como ustedes, hot de haters nacionales Músicos farsantes que solo alumbran metales Acá no proba y suerte, somos puras mal letales El martillo que te ataca y te destruye en capitales Entre bombas ya tensao, con suelo te haya punzao La bala que me obedece y el gatillo está apresao Adornará el paisaje y tu cadáver dibujao What the hater, come on, don't fuck with me You're testing my passion, I wanna make you play What the hater, come on, don't fuck with me You're testing my passion, I wanna make you play Fácil esta plan, detrás de una máscara, mucho bla-bla, no se mueven de sus zap Un complejo de vieja caguinera que se espera En tirar mierda que hace escena, la grandeza no se enfrenten a la bestia En el pavimento, vivo por mi música de hueso, el estilo hardcore Junto con el rap lo complemento, no seré comercial, loco me gano el respeto De mis manos, de mis camaradas, armas escupiendo lava de volcán De seguro ladrarán, cuando llegue Pastor Khan, llorarán, se ahogarán Agarrarán toda su mierda de palabras que no infectan cuando el karma les afecta Fucking hate, se detecta, se elimina del planeta marioneta Los aplastos se congelan con mi letra que discrepa En un cara a cara, cuenta regresiva cuando el arma se dispara Subarán la nada, crítica barata, en opinión desperdiciada Se calcinarán en llamas de mi hoguera Se te caen perras, perderán el tiempo con reproches mientras quites desintegros I'm the hater, come on, don't fuck with me You're testing my passion, I wanna make you play I'm the hater, come on, don't fuck with me You're testing my passion, I wanna make you play Yo, dedicado a todos los que les gusta hablar, va a sopia Que se queden en su casa escuchando su música de vigen El Pastor Khan Sistones de la casa Acciones no menazas In your fucking face Yeah Yo, yo, yo Gracias por ver el video.